Perro, se la termina quedando Auski, encara con la pelota parado de 8, se mete en la calle del 7, encara el perro, jugó para Nahuel, centro para Michael, centro de Nahuel para Michael, Burian, Burian la cancha, tiene que dar un rebote, fraga, gol, 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 gol. Gol, 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 gol en el rebote del imbatible Burián para mandarle al fondo de la red para soñar, para creer para ilusionarse para este sábado por la noche maravilloso, para que sea una noche bien nuestra anda poniendo el fernet en la heladera lo empató Talleres y ahora vamos por más porque hay que hacer historia los cagones nunca hicieron historia y acá acá plata y miedo nunca hubo lo empató Talleres en 26 1 a 1 ¡Gol!